La genética no habita solo en los laboratorios. Hoy en Hazte la Lista, las 10 mutaciones genéticas que vemos casi a diario. Adaptación al frío. Poblaciones como los Inuit o los nativos de Siberia han conseguido adaptarse genéticamente al frío. Por eso pueden conservar su temperatura corporal aunque estén bajo cero, mientras que a ti te entra frío cuando pasas por los congelados del súper. Optimizados para las alturas. Cuando decimos a las alturas, no nos referimos a vivir en un séptimo piso, sino en el Tíbet. Los Sherpa, por ejemplo, tienen una alteración genética relacionada con la capacidad pulmonar, que les permite vivir con normalidad a pesar de respirar un aire con el 40% menos oxígeno. Colesterol cero. Olvídate de la dieta. Lo más efectivo contra el colesterol es no tener copias del gen PCSK9. La gente sin este gen no acumula colesterol en su cuerpo. ¿Qué te parece? ¡Adiós PCSK9! ¡Hola, Bacon! Resistencia a las enfermedades. ¿Sabes aquel compañero tuyo que nunca se resfriaba? Bueno, pues ese no es nadie si lo comparamos con la gente que se inune al VIH o a la malaria. Una mutación genética es la responsable de que sus células sean superhéroes microscópicos. La sangre más rara del mundo. Existe un tipo de sangre que solo tiene unas 40 personas en todo el planeta. Estas personas pueden donar a todo el mundo, pero no pueden recibir otra sangre que no sea de su tipo, la de RH nudo. En este caso, una gran sangre conlleva una gran responsabilidad. Una mutación del gen SOS es el responsable de que algunos africaneres, sudafricanos de origen irlandés, tengan los huesos superdensos. Quizá esa sea una de las razones por las que tanto se juega el rugby por allí. Horas de sueño. Una pequeña mutación en el gen DEC2 permite al 5% de la población funcionar pleno rendimiento durmiendo solo entre 4 y 6 horas. Las horas de sueño que necesita cada uno es una cuestión genética, así que ya tienes excusa. Heterocromía. Aunque parezca el nombre de una banda de rock, la heterocromía es una anomalía en los ojos que hace que los iris sean de diferente color. Xavi Hernández, Alison Hannigan o el desaparecido David Bowie son famosos con esa anomalía. Situs inversus. Esta rarísima mutación genética hace que el sujeto tenga los órganos dispuestos al revés, como si se viera en un espejo. Los afectados por el situs inversus siempre van con una tarjeta identificativa para que el médico no se asuste cuando le sabrán en canal. Pelirrojos. Hay muchas leyendas urbanas respecto a los pelirrojos, pero solo una es cierta. Es algo genético. No son propensos a la locura ni su grasa sirve para fabricar venenos. Tampoco se extinguirán en 2060 como afirmaban algunos científicos, así que puedes hacerte un amigo pelirrojo sin problema. Al final no iban tan desencaminados los que decían que la genética es caprichosa.